Cuando se trata de llevar ayuda humanitaria a países como Venezuela, ser práctico es indispensable, en especial porque las regulaciones nacionales prohíben el ingreso de donaciones al país. Es por eso que surgió la organización Corazones de Esperanza, un ministerio enfocado en llevar una correcta nutrición a los niños en pobreza. Entonces tenemos que hacerlo de una manera comercial, tenemos que traerlo como una, aunque es donado, todo es donación, no podemos declararlo como una donación, sino que lo hacemos como un producto más del mercado. Esa es la forma como lo podemos introducir en Venezuela. Y ahí, Pablo asegura que el fin real es otro. Ahora bien, lo importante de esto no es dar la comida, sino dar el mensaje. Entonces lo hacemos a través de iglesias. Las iglesias y los pastores colaboran con nosotros. Tenemos más de 250 voluntarios en Venezuela y tenemos 21 iglesias que están ya afiliadas al programa. El Maná Pack se llama el programa. El maná es un término bíblico que todos conocemos, que es la forma como Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Bueno, usamos esa analogía para poder repartirle este alimento a los chicos. A pesar de las restricciones que tiene el país en cuanto al ingreso de donaciones, esta organización encontró la manera de hacer llegar la ayuda a los niños con más necesidad. Entonces tenemos que hacerlo de una manera comercial. Tenemos que traerlo como una, aunque es donado, todo es donación, no podemos declararlo como una donación, sino que lo hacemos como un producto más del mercado. Esa es la forma como lo podemos introducir en Venezuela. Corazones de Esperanza trabaja con Feed My Starving Children, una de las organizaciones de alimentación más grandes a nivel mundial, quien les provee la materia prima, esto unido al trabajo del gran equipo de voluntariado. Lo empacan voluntarios en las escuelas, en iglesias, en gyms, en gimnasios. Se empaca todo por voluntarios. Es decir, Feed My Starving Children ofrece los ingredientes y nosotros lo empacamos. Y luego, que está empacado y listo para enviar, nos encargamos nosotros de llevarlo al país. Puede que la situación en Venezuela sea cada vez más crítica. Sin embargo, este es el momento más oportuno para llevar el mensaje de Dios en este país. Las iglesias se han movido mucho. La iglesia en Venezuela ha tomado un hilo diferente. Hoy en día, los corazones están más blandos al mensaje. Y la idea es que todas las personas se acercan a la iglesia y cuando se acercan dicen, wow, ¿por qué están haciendo esto? Y nosotros allí podemos decirle, bueno, porque hay un Dios que les ama y nosotros le amamos también. Y la forma de demostrarlo es poder alcanzarles el alimento que tanto les hace falta. Si usted desea formar parte de esta ayuda, puede hacerlo desde su sitio web, corazonesdeesperanza.org. Desde ahí se pueden hacer donaciones desde un dólar hasta lo que usted desee y de esta manera ayudar a extender el alcance de la obra de Dios en un país que realmente lo necesita. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.